Buenos días y bienvenidos un día más a un vídeo en Cocina Contina. Este vídeo es la apertura de la caja Disfrutabox mensual. Bueno, voy a empezar a abrirla y vamos a hacer aquí el unboxing. A ver qué nos ha traído esta vez Disfrutabox. Bueno, mientras tanto os voy comentando cómo es, aunque ya muchos sabéis cómo va, porque habéis visto otros vídeos que ya he hecho. Te viene una caja de suscripción mensual en la que tú te suscribes y luego darte de baja es súper fácil si por lo que sea no quieres seguir con ellos. El precio de la suscripción mensual son 19,99€ y te mandan una caja con productos valorados. En este caso, en la caja de hoy, en 59,97€ más gastos de envío, 6. Está genial porque en total serían 65,97€ y nos está saliendo a 19,99€. Si lo pedís con el código de descuento que os aparece aquí abajo, la primera caja sería a 9,99€. Bueno, según la abrimos nos viene una hojita con los productos que van a venir en esta caja. No lo vamos a mirar porque vamos a ir descubriendo poco a poco. Y según vayamos, os voy a decir el precio aproximado del mercado porque te enseña el producto, te lo describe y te dice el precio aproximado que tiene en el mercado. Bien, bueno, siempre viene muy bien preparadita. No os la enseño mucho porque mi hija me la ha pintado. Bueno, a ver, me viene aquí primero un producto de limpieza de la marca Frost. Es un antical con vinagre potente antical y brillo. Anticalcario vinagre, ecológico, pone aquí que es eco, sin microplásticos y sin componentes animales. Es de un litro, como os he dicho, es de la marca Frost, la de la ranita. Ya nos vino en una caja para limpiar la vitro y genial. Y en este caso, la misión Frost en 9 puntos, fórmula eficaz, principal activo de origen natural. Bueno, pues esto nos va a dar brillo porque nos quita la cal en todos aquellos sitios, la pila, la bañera, el bidet, todo eso. Bien, vamos a mirar qué precio tiene este producto en el mercado. Aproximadamente tiene de precio en el mercado 3,25 euros. Y especialmente indicado, como os he dicho, para cocinas y baños. Vamos, que no era yo una lumbrera. Vamos a ver más cositas, que nos viene. Ah, mirad, cereales, granola, granola de chocolate y avena. Es de la marca Special K, todos son primeras marcas, todo lo que te va a venir en tu caja, disfruta vos, son primeras marcas y muchas cosas que son productos novedosos. Bueno, nos vienen 360 gramos, bueno, para el desayuno, saludable, fibra de avena, crocante de granola y trozos de chocolate. Y esto, en el mercado tiene un precio de unos 3,10 euros, aproximado, ¿vale? Libre de mercado, cada uno tiene el precio que quiere, pero aproximadamente 3,10. Tiene un 30% menos de azúcares y bueno, pues ya sabéis, un tazón de leche, lo añadimos y... Vale, más cositas, vamos a ver qué nos viene. Que sobre todo viene muy bien colocadito. Yo desde que la llevo recibiendo nunca viene nada ni golpeado, ni roto, ni nada, porque viene súper bien preparado. Mirad, esto no sé, huele bien. Huele bien, huele bien, no sé por qué, pero huele bien. Ah, mirad. Esto es Valeriana Forte, de la marca Natura Esencial, extractos de valeriana con pasiflora y espino blanco. Y es para ayudar al sueño. Vamos a ver cómo viene. Son en cápsulas, en pastillitas, ¿vale? Nos vienen, vamos a ver. Nos ayudan, 30 comprimidos. Aquí luego ya, claro, hay que mirar cómo tomarlo y todo, que no vamos a... Ayuda a dormir bien en épocas de estrés ocasional. Un modo de empleo, un comprimido al día, ¿vale? Y esto, si lo compramos, nos cuesta, vamos a ver si viene por aquí, porque... Vale, un segundito. Vale, lo encontré. Es que estaba ya aquí buscando. Valeriana Forte, es un complemento alimenticio, que ayuda a la calidad del inicio del sueño, en forma natural. Y el precio de venta al mercado son 18 euros, esta caja, ¿vale? Ya estamos viendo que ya la cajita nos está saliendo genial de precio. Vamos a ver si subo esto un poquito. Ah, mirad, una cremita. Nos viene, a ver, Aplicar una... Que os lo cuento un poquito. Es de coco, ¿vale? A ver, a ver si la puedo sacar y la podemos ver, ¿vale? Ya me vino una crema diferente y estaba genial. Mirad. Creo que me vino de esta marca. Es una mascarilla revitalizante de cacao y coco. Mascarilla facial de cacao y coco que añade un poco de autocuidado a la rutina semanal. Es para el cutis seco y apagado, enriquecida con manteca de cacao y aceite de coco. Maravillosos ingredientes naturales que penetran en las capas más profundas de la piel. Y esto, esta cremita, que son 60 mililitros, está valorada en 16,90 euros. Se me está cayendo el cacharrito este de luz. Venga, vamos a... Bueno, como veis, ya es un producto de 16,90 euros, valorado en 16,90 euros, que nos viene en la cajita. O sea, ya le estamos sacando un montón de rendimiento. Si es nuestra primera caja, que pagamos por ella con el código de descuento 9,99, pues fijaros lo que le sacamos de rendimiento. Y por 19,99, que también está genial, le sacamos un montón también. Ahora, nos viene una pastillita de jabón. Con jengibre, lima... A ver... ¡Hala! Increíble. Huele muchísimo a jengibre, me encanta. Vamos a ver qué nos pone aquí, sobre la pastillita de jabón. Está valorada en 6,35 euros. Es un jabón de ducha sólido, energizante, con cítricos. Que tiene fragancia cítrica, huele genial, os lo puedo asegurar, ¿vale? Con jengibre, petigraín, que eso sí que no sé qué es, pero es una flor, ¿vale? Y manteca de carita y orgánica. Cuida tu piel dejándola suave sin resecar. Más concentrado que un gel de ducha. O sea, es una pastilla que nos vale para la ducha. Bien. A mí me está encantando esta caja. Como os digo, me hace mucha ilusión abrirla, porque me parece como los reyes magos. Bueno, aquí en otra bolsita, a ver qué nos viene. Que todavía nos quedan un montón de cositas. Ah, mirad. Nos viene un kit de hummus. Un kit de hummus que tiene, a ver. ¿Qué contiene esto para el kit? Nos viene un sazonador con sésamo. Abre, mezcla y disfruta. Abrir y retirar el agua del tarro. Mezclar los garbanzos con el sobre de especias. Añadir 3 cucharadas de aceite de oliva. Triturar y añadir 4 o 5 cucharadas de agua fría. Hasta conseguir la textura deseada. Así que tenemos aquí, de la marca Luengo, un kit para hacer hummus. Yo nunca he hecho hummus, siempre lo compro preparado. Pero lo voy a hacer. Y pone en solo 2 minutos. Y este kit de hummus, está valorado en 2 euros. Prepárelo, tal, tal, garbanzos cocidos y un sobre de sazonador. Bueno, pues un poco lo que hemos visto. Que yo siempre lo quiero cocinar. A ver qué nos pone. Vale. Me vienen estas galletitas. Mirad. De la marca Biocop. Agricultura ecológica. Galletas de trigo. De espelta. Con chips de chocolate. Vienen 2, 4. 4. Estoy palpando yo aquí. 4 galletitas en este paquete. Que es ideal para llevar en el bolso. Y este es un premio a la fidelidad. Esto puede venir o no venir en tu caja. ¿Vale? Porque solo es para los suscriptores más fieles. Galleta ecológica. De espelta gruesa. Y si no has recibido este producto, no te rindas. Sigue con tu cuenta activa. Y el próximo premio de fidelidad quizás sea para ti. Vale. En todas las cajas puede o no puede venir una cosita aparte que no le venga a nadie más. Que es el premio de fidelidad. En este caso ha sido esta galletita de espelta con trocitas de chocolate. Y vamos a ver. Que nos vienen 2 latitas. Mirad. De lima y de frambuesa. ¿Frambuesa? Sí. Bueno, fresa, frambuesas. Esta lata. Os comento. A ver. Que no sé si tiene alcohol, no tiene alcohol. A ver qué es esto. Contiene alcohol. Venga. Vamos. O sea, esto es para mí. Clavao. Contiene 4,5 como una cerveza, ¿vale? Son 29 calorías. O sea, está bajito en calorías. La lata es el tamaño normal. ¿Vale? En este caso 95 calorías, 95. Vamos a ver el precio que tiene. Es agua con gas, alcohol y un toque de sabor. Favores naturales de fruta. Cuesta la lata 1,69. Así que las dos están valoradas en 3,38 euros. Bueno. Y ya nos queda solo este paquetito para abrir. Que a ver qué lleva. Bueno. Mirad. Esta botellita. Que viene con vitamina C, B6, niacinina, ácido pantoténico, con sabor a naranja. Es de medio litro. Botella de plástico reciclado. Y vamos a ver un poquito si nos cuentan algo más sobre la botella. El precio de mercado son 2,65. Bebida vitaminada, sabor a naranja. Que contribuye a reducir el cansancio y la fatiga. O sea, entiendo que también vendrá muy bien para entrenamientos y cosas así. Contribuye al metabolismo energético normal y el funcionamiento normal del sistema inmunitario. Y la vitamina C, que aumenta la absorción del hierro. Bien. Si está rico, que no lo sé, ya lo probaremos. Genial. Nos viene este bote de tomate frito bio con agave y aceite de oliva virgen extra. Es ecológico. Y viene en 380 gramos. De la marca Helios. Y el tomate frito de la marca Helios son 2,35 euros valorado. Ecológico, elaborado con 4 tipos de tomates, sirope de agave y aceite de oliva procedente de la agricultura ecológica. Bien. Vamos a ver que ya nos queda lo último. Nos viene de la marca Alpro, especial baristas, una leche de almendras. Especial para hacer los cafés estos con cremita de leche, las formas y tal. Nos pone aquí, nos indica un poco cómo utilizarlo, ¿vale? Como en los batidores esos eléctricos chiquititos que se puede sacar la espuma para hacer. Y son de 750 mililitros. En este caso, está valorado en 1,99. Única bebida vegetal de almendras especial para café del mercado. Contiene almendras mediterráneas, ligeramente tostadas, absolutamente deliciosas. Y hará una crema, una cremosa, perdón, capa de espuma en el café. Como se cultiva de forma responsable, también cuidamos el planeta. Con esta hojita, ¿vale? Nos viene siempre alguna idea de alguno de los productos. En este caso, nos da una receta o una idea para hacer con el tomate, con el tomate bio. Nos dice que podemos hacer un curry de garbanzos y espinacas. Añadiendo cebolla, ajo, garbanzos, espinacas, el tomate frito, leche o crema de coco, aceite de oliva, curry, pimentón, cominos y sal. Y aquí nos especifica la receta. Y bueno, pues esta ha sido la caja de este mes. Que como veis, está genial, muy completa. Trae siempre cosas de droguería, perfumería, alimentación. A mí me encanta. Como os digo, uno se suscribe, la suscripción mensual 19,99. No hay ningún problema para darse de baja en el momento que uno quiera. Y con el código de descuento, la primera, el primer envío, siempre y cuando no hayas sido ya suscriptor, sería a 9,99, ¿vale? Pues nada, espero que os guste. Como siempre, muchas gracias a Disfrutabox por haber confiado en mí para enseñaros sus productos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!